Medellín, todos por la vida. Bueno, los criterios que espero encontrar dentro de las propuestas que se van a presentar en el concurso, principalmente que se vean reflejados temas de tejidos humanos, o sea, de cómo se van a tejer las comunidades y cómo a través, digamos, de las intervenciones y de las propuestas se van a generar posibilidades de integración, que puede ser una de las grandes preocupaciones, pero que finalmente en las ciudades del futuro se busca romper una cantidad de barreras, tanto mentales como físicas, que existen y que han existido con mucha historia, y que sería uno de los temas fundamentales. Desde mi punto de vista también, el tema ecológico es fundamental, el tema de conectividad ecológica y de resolver el espacio público de manera que cualifique y que aumente todos los procesos de diversidad biológica y que genere, digamos, esa relación del ciudadano con la naturaleza en el tema de los cerros, integración cerros-río, y claramente que eso se visibilice en el centro. Y por último, pues claramente si se pueden ver estrategias, digamos, de gestión o de cómo se posibilitaría eso, obviamente dentro de las limitaciones de lo que es un concurso, cómo se visibiliza eso en proyectos urbanos y propuestas urbanas.